Pues mira, el que sabe pues es a gusto, mira, 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 la verdad es que ellos como meten corte parejo pues no dicen pues échale ahorita de aquí para acá, pero lo que si se puede hacer es muestrear un metro, un metro aquí y un metro allá y ve pues la cantidad de fruta que se tiene aquí, aunque te voy a decir, este, está tantito más aventajada aquí, pero ve la cantidad de fruta que se tiene en racinos, mira. Tú que le tienes conciencia, oye, no me da chance de hacer una evaluación, cuántas, no le pierdas tiempo, no, 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 venimos y sacamos datos, y eso va a venirnos a hacer la evaluación nosotros, nos esperamos aquí, pero te digo, en unos dos metros, dos metros de, 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 de aquí lo importante, Inge, es que están cortando mucho más en el sector donde lleva la aplicación de Bionat, que donde están, donde no están aplicando el Bionat, ¿cuántas aplicaciones llevamos aquí Inge? Aquí apenas le di traje, 50 litros. La tercera aplicación.